Música Escribo esta triste canción desde el corazón Pidiendo la absolución de los 15 raperos condenados a prisión Reprimiendo la libertad de expresión Quieren meter en la cárcel al rapero Pablo Hasel Por exponer verdades en el papel Por desmascarar al gobierno cruel Por mantenerse fiel a sus principios Por denunciar los desahucios Y os jode que hable de hechos verdaderos Destapó a políticos corruptos, mentirosos Os informó sobre Ángel Ross, el mentirós Por eso quieren callarlo los poderosos El franquista monarca celebra con un lintonic Su condena y la de baltonic Antes aplicaban el garrote vil Como recordamos a Puig Antic Esa dictadura puso la monarquía aquí Indigna ver a 13 raperos más Condenados por cantar sin más Cuántas madres, parejas, hermanas, viejos, hermanos Acojonados estamos por las condenas Lágrimas escondidas en ojeras Letras, palabras, condenan a familias enteras Porque las instituciones son fachas Cercan a rejas en las ideas Republicanas, independentistas, comunistas Feministas, antifascistas, anarquistas Internacionalistas Listas tienen a jueces fascistas Para encerrar las mentes distintas Tintas de dolor por los activistas Que luchan ante este estupor Un fuerte abrazo aguante locutor Es oje, kir, nenito Y un largo etcétera